hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo para mi canal guerrero gt 502 hoy traemos un vídeo express vamos a estar hablando acerca de la selección nacional y es que todo parece indicar que guatemala no quiere jugar en guayana francesa debido a la precariedad del estado de la cancha así lo informó esta mañana el medio deportivo ciudad deportiva y es que dice que la selección nacional de guatemala no quiere jugar el profesor luis fernando tena no quiere arriesgar a los jugadores a que se lesionen en este tipo de gramas malísimas por cierto la concacaf no sé cómo permite este tipo de canchas la selección no pudo entrenar el día de ayer es decir no pudo hacer el reconocimiento de canchas lo tuvo que hacer en una cancha alterna de gramía sintética y la verdad es que están muy molestos tanto que el profesor luis fernando tena le indicó a la federación que no están dispuestos a jugar en este tipo de condiciones debido a que los jugadores pueden llegar a lesionarse y obviamente pues ellos viven de el fútbol por lo mismo ellos no quieren jugar en este tipo de gramías y la federación nacional de guatemala ya puso una queja ante con cacaf diciendo que no quieren jugar en esta cancha y se están buscando formas alternas para jugar debido a que el partido no puede llegar a cancelarse ya que guatemala juega hoy y hoy mismo sale hacia nuestro territorio entonces tiene que jugarse sí o sí el día de hoy pero guatemala no quiere jugar en esta cancha y ya la federación está buscando alternativas para ver dónde puede jugarse debido a que como les digo la cancha está muy mala y obviamente la selección no quiere jugar acá y aunque nosotros ayer lo decíamos en forma de broma de que nuestros jugadores están acostumbrados a jugar en este tipo de escenarios la verdad no es lo recomendable se pueden lesionar y obviamente ellos si viven del fútbol a diferencia de los jugadores de guayana francesa que la gran mayoría pues no son jugadores profesionales así es que veremos qué pasa seguramente se va a jugar pero estaremos atentos a dónde se jugará ya que la selección nacional de guatemala no quiere exponer a sus jugadores y esta petición es explícitamente de el profesor luis fernando tena obviamente también ha hablado con los jugadores si sabemos más seguramente volveremos a subir un nuevo vídeo express hasta acá tenemos la información ahora